El PIB del Reino Unido ha sufrido una contracción del 20,4% en abril pasado, una cifra mensual récord de caídas según ha podido informar la Oficina Nacional de Estadísticas. Los datos peores de lo estimado por los analistas británicos corresponden a un mes completo de confinamiento del Reino Unido por la pandemia de la COVID-19, impuesto a finales de marzo. El retroceso anunciado responde al parón económico por el cierre de tiendas, bares, restaurantes y fábricas que debieron suspender a sus empleados por la repentina falta de ingresos. De acuerdo con los expertos, la cifra de contracción es la más importante desde que empezaran a registrarse estos datos en 1997 y supera la caída mensual del 5,8% registrada en marzo. Se estima que el país va camino del peor trimestre de retroceso económico de su historia, ya que todo indica que la cifra de mayo puede ser igual de baja antes de un ligero repunte en la de junio, debido a la lenta desescalada por la pandemia. Como medida para evitar el colapso del empleo, el gobierno británico ha garantizado 330.000 millones de libras, alrededor de 375.000 millones de euros, en préstamos a empresas afectadas para que puedan pagar hasta el 80% de los salarios de los trabajadores. Las últimas cifras oficiales indican que el número de fallecimientos confirmados por el coronavirus en el Reino Unido se han incrementado hasta los 41.279, tras sumar ayer 151 fallecidos.